Hola a todos, bienvenidos a este programa de emprendimiento. Mi nombre es Ildefonso Avilés y en los últimos siete años me he dedicado a administrar restaurantes. Actualmente tengo una consultoría, se llama Doble Tortilla, donde apoyamos a los negocios de comida a que estén mejor administrados. Hoy quiero compartirles algunas experiencias que me han pasado en este tiempo que llevo en el giro restaurantero. Quiero empezar con una anécdota. Cuando se viene la pandemia, en marzo del 2020, como casi el 100% de las empresas, tuve que cerrar mi negocio hasta nuevo aviso. Cerré, recuerdo, durante dos meses y después de mucha incertidumbre, porque obviamente la pandemia no se había acabado todavía, abro el negocio y empiezo a operar con todas las dificultades que ustedes ya saben. Llega una etapa en esos primeros meses de reapertura, donde me volví una persona muy temperamental, me volví muy de mecha corta. Todo lo que pasaba en mi negocio recuerdo que me molestaba. Empecé a tener problemas con algunos empleados, empecé a tener problemas incluso con mi familia, con mi pareja. Casi todo me molestaba. Fue una época muy mala para mi negocio, la verdad, pero al mismo tiempo una época muy mala personalmente también. Ahorita volteo hacia atrás y me doy cuenta que estaba padeciendo de una enfermedad silenciosa que crece en el interior de un emprendedor. Es un cáncer oculto que cuando lo llegas a detectar ya es demasiado tarde, tal cual como me pasó a mí. Esta enfermedad a la que me refiero se llama fatiga empresarial. Uno se mete tanto en la empresa se apega tanto a los clientes, se apega a los proveedores, a los colaboradores. Nos apegamos tanto a los productos, nos apegamos a las jornadas larguísimas de trabajo que no nos damos cuenta cuando ya padecemos fatiga empresarial. Cuando pasan pensamientos por tu cabeza como ya no quiero ir a la oficina o me desesperan mis propios empleados o ya estoy harto de trabajar tanto, la consecuencia más garrafal que veo en la fatiga empresarial es que los emprendedores llegan a perder la pasión por su proyecto. Y cuando pierdes la pasión por tu proyecto, además de ya no tener la determinación que tenías, el simple hecho de estar en tu casa ya no estás a gusto. Incluso ese hartazgo lo pasas a otras áreas de tu vida. Le empiezas a perder la pasión a tus hobbies, a tus amigos, empiezas a perder la pasión por las cosas que disfrutabas hacer. Sabías que la fatiga empresarial es una de las principales causas de fracaso en los negocios, pero casi nadie habla de ella porque es algo intangible, es algo que es imposible de medir. Esto causa ventas bajas obviamente, causa poco interés en realizar o tener una buena administración en tu negocio, se quita el hambre de crecer, de innovar y sobre todo los emprendedores ya no son capaces de tomar buenas decisiones. Con fatiga empresarial me refiero a un cansancio crónico, a un hartazgo de la operación diaria, a una flojera por resolver los problemas del día a día y me refiero a ese estrés que sentimos 24-7. La mayoría de los emprendedores hemos comprado la idea del trabajo duro, lo hemos visto en la tele, lo leemos en los libros, lo escuchamos de otras personas que han hecho lo mismo. Pero para poder emprender se requiere muchísimo sacrificio, pero ¿por qué para emprender tengo que sacrificar mi calidad de vida? ¿Por qué existe esa regla? ¿Por qué emprender y perder tu calidad de vida se volvió una regla universal? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero, identifica lo que te está desgastando emocionalmente y elimínalo o delegalo. Sé que este no es el consejo que esperabas, pero hazlo. Y número dos, habla con otros empresarios. Verás que no eres el único o te darás cuenta que hay otros empresarios que tienen otros problemas más grandes que los tuyos y que han sabido manejarlos mejor. La segunda anécdota que les quiero comentar el día de hoy es la siguiente. En febrero del 2020 emprendí el negocio que les hablé en la anécdota anterior. Fue un concepto nuevo en la ciudad, totalmente innovador, muy bonito. Me sentía muy orgulloso de lo que había creado. A los días de haber emprendido el negocio, me habla un buen amigo mío para decirle que acababa de comer en mi negocio con su esposa y con su hijo. Y recuerdo que le pregunté emocionado, oye, ¿qué tal te fue? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Y me dice, mira, tengo dos cosas que decirte. La primera es que son de las mejores hamburguesas que he probado en la ciudad. Y la segunda me dice es que se le hicieron unas hamburguesas muy caras. Y la verdad, su segundo punto me sorprendió que me lo dijera así de directo. Pero bueno, le digo, es que el pan es recién horneado, la carne es una mezcla de tres diferentes tipos de carne, las papas son 100% naturales. Yo tratando de justificar el comentario que me acababa de decir, que el precio estaba demasiado caro. Y me dijo que su comentario no era tanto por él, porque él me conocía, sino que desde su punto de vista, poniéndose en el lugar de los otros clientes, ellos iban a preferir ir al Cars Junior que ir conmigo. Ahora, ¿por qué les cuento esta anécdota? Primero, porque me sorprendió mucho y me hizo caer en cuenta que en estos tiempos existe un nivel de competitividad demasiado alto que estamos viviendo los emprendedores. La reflexión de esta anécdota que les cuento es que, ahorita los emprendedores no tenemos derecho a fallar. Competimos contra todo tipo de empresas, sean chicas, sean grandes, viejas o nuevas. Competimos contra empresas grandísimas que tienen un poder de mecanizar las cosas, de automatizar, de lograr grados de efectividad tremendos. Y hacen que los consumidores exijamos que las cosas estén en nuestras manos en segundos, con calidad y a buen precio. De verdad que nos están malacostumbrando. Los consumidores, y me incluyo, inconscientemente exigimos un servicio de calidad mundial. Pero, ¿qué pasa con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con aquellas empresas que le están apostando a lo artesanal, a lo especializado? ¿Qué pasa con los emprendedores que no tienen el capital para automatizar, de invertir o de contratar cientos de trabajadores? Ya para terminar esta anécdota y a manera de reflexión, cuando tú pones un restaurante o pones un negocio de comida, la pregunta no es si están ricas, la pregunta no es si el producto está bueno, la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Espero estas dos anécdotas que personalmente me pasaron en el giro restaurantero y en mi experiencia como emprendedor, las traslades a tu negocio, las traslades a tu vida y a tu proyecto y puedas aprender de los errores ajenos. En este momento vamos a pasar a una entrevista con un emprendedor de aquí de la ciudad, restaurantero también, para que nos platique su historia y su punto de vista. ¡Vamos con él! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez, continuamos con este programa de Empréndete. Mi nombre es Ildefunso Aviles Beltrán y como les platiqué en la cápsula pasada, es el tema de emprendimiento enfocado en restaurantes. Ahorita en este momento tenemos a un invitado muy especial, su nombre es Luis Alvarado, quien muy amablemente nos ofreció sus instalaciones para realizar esa entrevista. Bienvenido Luis, mucho gusto. Bienvenido. Platícanos primero para entrar en tema, platícame quién eres, a qué te has dedicado los últimos años. Yo estudié gastronomía en la ciudad de Durango. He trabajado en restaurantes por más de 10 años, en diferentes ámbitos y yo empecé, me salí del último restaurante que trabajé. Si los sueldos son algo bajos, bueno, cuando yo trabajaba, y decidí empecé a hacer mis mariscos desde casa. Empecé a hacer mariscos desde casa y poco a poco se dio... Y entre mi familia yo decidimos pues abrir un local. Vendíamos por litros, por medio litros y decidimos abrir un local y ya íbamos aquí más de tres años, tres años y medio aquí estamos. Ok, la marca se llama Mariscos El Luigi. Cuéntanos un poquito cómo nace el desarrollo de la marca. Me refiero porque un negocio de comida de mariscos es un negocio donde hay mucha competencia. ¿Cómo nace Mariscos El Luigi en esa parte? El nombre nace pues muy simple, pues es así como me dicen, es un sobrenombre que me decían, me llamo Luis y mis papás me decían, mis hermanos me decían Luigi. Y pues escuché, nos dijo que se nos quedaba, que escuchaba bien el nombre, Mariscos El Luigi. Pues ese es el ámbito. Este... ¿Y por qué mariscos? ¿Por qué mariscos y no otro tipo de comida? Pues los mariscos son de aquí, la verdad, aquí en Culiacán, aunque sí son muy competitivos, es algo que se me da a mí. Creo que es los platillos que me dan mejor, que les doy mejor sazón. Y aunque sí es muy competido, la verdad, no ha sido fácil porque, por ejemplo, aquí en esta calle hay como ocho restaurantes de mariscos. Este... Pero pues yo confío en mi sazón y gracias a ello pues aquí seguimos. Ahorita mencionaste que estudiaste gastronomía, es correcto. ¿Qué opinas de... porque se escucha mucho en gente que nunca ha tenido un restaurante, se escucha mucho que es una limitante el no ser chef o el no haber estudiado gastronomía para poner un restaurante. ¿Tú crees que sea una limitante? Es decir, te formulo mejor la pregunta. ¿Es necesario ser chef para tener tu propio negocio de comida? Este... Yo digo que en parte sí. O si no eres chef, es buscar a alguien. O sea, con quien asociarte que tenga la experiencia en restaurantes. Porque aquí en Culiacán la comida es muy buena. O sea, tienes que saber, pues. Es muy importante tener a alguien. O si tú eres propietario o con quien vas a estar. Es que esa persona tenga su experiencia ya en restaurantes. Porque tenga mucho tiempo trabajando y conozca cómo es el ámbito por dentro. Porque no es muy fácil decir, ah, tengo dinero y voy a abrir un restaurante. Y, pues, no nomás hacer los platillos y ya, pues, eso es... ¿Qué beneficio ves tú el ser chef? ¿Qué ventajas tienes tú el ser chef para poner un negocio? Pero también me imagino que debe haber alguna desventaja. ¿Qué ventaja y desventaja crees tú de ser chef al poner tu propio negocio? Este... Pues, la ventaja es, pues, que sabes hacer platillos, sabes hacer platillos buenos. Este... Sabes qué hacer, encontrar, sabes saber lo que le gusta a la gente. Este... Saber controlar tu equipo de trabajo. Es muy importante ser un líder en tu cocina. Ok. Este... Saber cómo manejar los tiempos, las recetas y todo. Es muy importante eso. Eso es la ventaja de ser chef, ¿no? La desventaja, yo diría que si no sabes de, o sea, tener una buena administración en lo que es las finanzas o... Este... Llevar tus controles monetarios, este... Publicidad, marketing, todo eso es... Es algo que también es muy importante. Si eres chef pero no sabes de eso, también te puede... Te puede... ¿Cómo se dice? Te puede dañar el negocio, pues, te puede dañar a largo plazo tu presencia. Y es muy importante saber también de tu marketing, tu administración. Este... Todo eso. Entonces, fíjate que yo lo que he visto en restaurantes aquí en la ciudad, tienen un común denominador. La mayoría de ellos tienen un muy buen producto. Este... Tienen muy buen sazón, tienen buenos platillos de buen sabor. Pero la mayoría de ellos carecen de los conocimientos administrativos. Es decir, son... Son restaurantes que venden mucho, pero que son mal administrados. ¿Qué porcentaje, si un restaurante es el 100%, qué porcentaje se le debe al éxito de los platillos, de la calidad del producto? ¿Y qué porcentaje se debe a la administración? ¿Crees que sea un 50-50? ¿O crees que los platillos son más importantes que la administración? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Yo podría muy bien el 50-50. ¿50-50? Sí, es importante. Aunque tenga lo mejor el platillo, si no maneja los costos de las recetas, pues no va a haber ganancias. Y si no hay ganancias, no va a haber restaurante, no va a haber de dónde vas a... No vas a tener dónde servirle a la gente. O sea, es literal. No puede existir uno si lo otro. No, no puede. Ok. Oye, ahorita mencionabas que Marisco Selvilli lleva tres años, ¿es correcto? Me imagino que te tocó el 2020, plena pandemia. Muchos restaurantes cerraron sus puertas durante meses o semanas. ¿Cómo vivió, cómo viviste tú personalmente como emprendedor en cuanto cae la pandemia, en cuanto te dicen, oye, tienes que cerrar de manera hasta nuevo aviso? ¿Cómo fue ese...? ¿Qué pasó por tu mente? Mucha incertidumbre. La verdad, fue mucha incertidumbre porque estás viendo varios lugares que ya tienen muchos años que están cerrando. Sí, sí fue mucho... Fue un bajón. Pues sí nos pegó, pues como a todos, nos pegó bastante. Tienes que sacar varios préstamos para seguir a flote. Afortunadamente, pues la mayoría del negocio aquí es para llevar, entonces, pues mucha gente nos hablaba y venía a recoger y ya. Pues no pudimos, perdón, no tuvimos que cerrar por mucho tiempo. Porque, pues como es para llevar el negocio, no nos afecta tanto en ese aspecto, pero sí nos afectó, pues que no venía gente a comer. Días que sí, la verdad, no había nada de pedidos. Mucho pensamiento porque tuvimos cerca de cerrar también. Y pues lo que tuve que hacer es aguantar los días malos y se juntaron deudas y préstamos y todo. Pero, pues, negociando, tenemos que negociar mucho, pues, para seguir. Negociando con proveedores, con la renta y todo, pues, para poder seguir, pues. Ok. Durante la pandemia he visto a muchos negocios de comida y de otros giros que poco a poco han ido cayendo, han ido cerrando. Desgraciadamente han ido cerrando de manera permanente, ¿no? Y Marisco Celuille se ha mantenido durante este tiempo. ¿Cuál crees que haya sido o cuáles han sido las claves para que Marisco Celuille se haya mantenido hasta la fecha? Pues, pues como somos un negocio pequeño, este, somos pocos empleados. Ok. Este, ahí no tuvimos tantos gastos ahí. Ok. Este, afortunadamente lo que es el ámbito para llevar, pero no nos afectó tanto. Ok. Este, yo sé que varios negocios que, que tienen, que su prioridad es tener gente visitando, pues, comiendo en su mesa y todo. Esos negocios les afectó más, pues. Y, aparte de eso, pues, tuvimos que persistir mucho. Este, tuvimos que sacar muchos préstamos, que hasta la fecha tenemos que seguir pagando, porque, porque sí fue bastante el, el impacto que nos dio. Este, y, pues, es seguir aguantando hasta que ya, de plano de ellas, este, si no se puede, pues, ni modo, aquí es. Pero como nosotros vimos, pues, todavía se puede aguantar, pues, aquí seguimos. ¿Tú crees que las redes sociales que hayan impulsado un buen manejo de redes sociales, de imagen, de marca, haya, haya sido una de las claves para mantener Marisco Celuille hasta la fecha? Sí, la verdad es que, porque ese ha sido nuestro principal, este, nuestra principal herramienta de publicidad, las redes sociales. Te lo, te lo digo como, como, como admiración, porque ese he seguido Marisco Celuille desde que abrieron, y siempre he visto que manejan unas redes sociales muy bien manejadas, muy bien administradas, muy bonita foto, este, prácticamente todo lo que suben se antoja. Y, y sé que ese es un valor agregado de Marisco Celuille, ¿no? Este, por eso te pregunto que si las redes sociales ha sido como un aliado, ¿no? Sí, la verdad es un aliado muy grande más en estas, en estos días, pues, todo el mundo está en redes sociales, es lo que más, lo que más ve la gente. Y si tienes buena presencia ahí, pues, te, te, te ayuda mucho en, en mantener tu negocio. Ok. Me imagino que como tú, como restaurantero, y que tienes 10 años, ¿no? Dijiste que trabajando en otros restaurantes, me imagino que se te acercan muchos amigos tuyos o conocidos, como para pedirte un consejo de que, oye, mi sueño es poner un negocio de comida, ¿qué me recomiendas? Este, cuando se te acerca ese tipo de personas, ya sean amigos, familiares o conocidos, y te piden algún consejo, ¿qué consejo sueles dar? O sea, cuando te dicen, oye, quiero poner un negocio de comida, ¿qué me recomiendas? Mira, el consejo que te digo es, tienes que estar al 100% ahí, este, y tienes que saber lo que estás haciendo porque el riesgo muy grande, más aquí en una ciudad muy competitiva, donde, donde vayas está bueno. Tienes que saber mucho, este, y no nomás decir, ah, me queda, fulanito, plato, me queda muy rico, mejor pongo un restaurante. Entonces, no nomás es así, pues, es saber, es mucha dedicación, porque son gastos muy elevados, y es algo que, como digo, lleva mucho riesgo. Mucho riesgo, y a veces sientas que las recompensas son muy bajas, si en caso de que uno, uno que otro día no está bien, porque ese es un negocio de que tiene que ser al día al día, y tienes que estar dedicado al 100%, pues, es decir, si quieres poner tu restaurante, tienes que, si eres así, si tienes mucho tiempo libre, tienes que decirle a Dios ese tiempo libre, prácticamente, porque tienes que estar ahí metido al 100%, y pues, la verdad, no nomás solo en restaurantes, pues, es en cualquier negocio que quieras poner. Exacto, ahorita mencionabas que Mariscos el Luigi no se vio tan afectado por la pandemia, porque ya era un modelo de comida para llevar. ¿Tú crees que después de la pandemia y todo lo que pasó, crees que ese nicho de modelo de negocio de los restaurantes, del servicio para llevar, crees que haya llegado para quedarse? Sí, sí ha llegado para quedarse, este, pues, porque a partir también de las aplicaciones, de los Uber Eats y Traffic, que ya están muy de moda aquí, pues, también ayudan mucho que, este, que la gente no salga y pide de su propio hogar y va a domicilio, o nomás que pide, hay gente que diga aquí cerca, nomás llega por su plato y se vaya. Pero también, este, después de la pandemia, pues, mucha gente también empezó ya a salir otra vez, este, y eso también sí nos afectó un poquito lo que es, este, el coro para llevar, porque la gente prefería más convivir. Para mí el rollo de los restaurantes es como, como cuando empezaron a salir las plataformas como Netflix, Amazon Prime, y todas esas, este, plataformas de internet, dijeron que el cine iba a desaparecer y dicen que los expertos que no, que el cine es prácticamente imposible que desaparezca porque el ir al cine, las palomitas, el refresco, el sentarte con la pantalla, es una experiencia, pues, el del ir, cosa que no te la da tu casa. Además, el, yo lo comparo con los restaurantes y se me hace algo similar, o sea, el irte a sentar a un restaurante con una bonita música, platicar con amigos, un buen trago, una buena comida, es una experiencia. Yo creo que esa experiencia sigue prevaleciendo en los restaurantes y la sigue, y la gente sigue prefiriendo eso. Pero también creo que con la pandemia, los modelos de Dark Kitchen, este, de esas cocinas escondidas, o cocinas fantasma, o los modelos como el tuyo, que es pura, mayormente comida para llevar, yo creo que ese, ese concepto les benefició a la pandemia, como, como ahorita tú lo dices. ¿Crees tú que Marisco Celuille en algún momento evolucione más como restaurante, de que tú vayas y te sientes y pidas una cerveza y comas? ¿O lo ves más como, como para llevar? ¿Qué opinas tú de esos dos modelos? Este, pues la verdad, pues, hemos sobrevivido aquí tres años con este modelo. Este, por el momento mis planes es seguir con el mismo modelo, porque pues nos ha llevado a sobrevivir, a estar aquí todavía. Se puede pensar, porque la verdad sí la, dan una buena experiencia los comensales y es muy importante. Yo digo que me voy a mantener con el modelo de para llevar mayormente. Bueno, tenemos aquí unas mesitas, porque también, también podemos dar la experiencia de que la gente viene a sentarse en un lugar acogedor, pues también tenemos un lugar también muy, este, depurado, muy acogedor para que la gente pueda venir a comer también. Pero yo creo que me voy a quedar con el ámbito para llevar. No es decir que está mal tener un restaurante y recibir a comensales y a la buena experiencia, porque sí es algo muy importante y sí es algo, un atractivo muy grande. Que, afortunadamente, después de la pandemia, es un modelo que otra vez está, está dando lucro y está, está otra vez muy popular. Muy bien. Luis, pues te agradezco mucho que, que nos hayas brindado aquí tu espacio para realizarte esta entrevista. Este, estamos muy agradecidos, aprendimos mucho con tus palabras. ¿Cómo te sigue la gente que nos está viendo? ¿Redes sociales? ¿Cómo sigue el, cómo quieren seguir aquí los mariscos? Si nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram, por como Mariscos Luis, así nomás lo pueden buscar aquí, no puedes encontrar. Ya estamos a los órdenes. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer conocerte. Igualmente. Vamos a dar por concluido este programa. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos ven. Y esténse pendientes de los próximos programas de Emprendete. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!